Yo soy el protagonista de mi futuro. Me interesa el desarrollo de mi comunidad. Los jóvenes podemos participar en la conformación de nuestra política pública. Asiste a las mesas de tu comuna porque nadie más que los jóvenes sabemos qué nos afecta y qué necesitamos. Campanhas del INDERPU, Instituto de la Juventud y el Deporte y la Recreación de Bucaramanga. Bucaramanga, empresa de todos.